¿Qué es la Chigorin? La Chigorin por supuesto que de negras, así que vamos a pasar directo a la acción, luego de C6 las blancas deciden jugar Cf3, esta partida es un tanto antigua, es del año 1904, pero un poco para expresar mi opinión acerca de las partidas viejas, yo creo que en esta época se jugaba un ajedrez incluso mejor en el sentido de que al no haber tanta teoría, los jugadores tenían el instinto mucho más desarrollado, y también es cierto que mucha de la teoría que hoy en día sabemos es gracias a estas partidas del pasado. Así que vemos que Chigorin juega una de las variantes que recomendamos contra el caballo F3 de las blancas, las blancas comen en D5, y como recordarán nosotros estudiamos que aquí hay que jugar alfil por F3. No estamos a tiempo de hacer dama por D5 porque las blancas simplemente juegan caballo C3 y nosotros no tenemos alfil B4 a disposición. Siempre recuerden que alfil B4 es la jugada que necesitamos hacer para no tener que sacar la dama del centro. Entonces, luego de C por D5, alfil por F3, D por C6 es lo que juegan las blancas. Otra de las variantes críticas y que hemos estudiado es G por F3. Vamos a mostrar rápidamente para refrescar, digamos, lo que vimos. Hemos visto esta posición en detalle, pero volviendo un poco atrás, luego de alfil por F3, sabemos que D por C6 es una de las jugadas más tentadoras del blanco porque muchos jugadores con blancas creerán que nuestro alfil de C6 no está tan bien ubicado. Pero si a mí me preguntan realmente, creo que el alfil en C6 está mucho mejor ubicado que en C8. También es cierto que el blanco puede crear un centro interesante, pero como estudiamos, ese centro lo podemos atacar. Y para atacar ese centro, tenemos que jugar E6. Primero E6 y no tan rápido que caballo F6. Es decir, si hacemos caballo F6 aquí, sin dudas es interesante, pero nos vamos a privar de ciertas opciones que tenemos en la línea de E6. En esta partida el blanco juega alfil F4, que es una jugada un tanto más tranquila en comparación a E4. Que esto es lo que hemos estudiado. Alfil B4, ahora clavamos al caballo de C3 y también amenazamos alfil por E4. F3 y en esta posición entendemos por qué no hemos jugado caballo F6 todavía. Nuestra idea es hacer QH4 jaque. Que como explicamos en el capítulo que refiere a esta variante, el QH4 lo hacemos para que el blanco se debilite en el flanco de rey. No sé si se está debilitando mucho o no, pero lo cierto es que ahora esta diagonal está mucho más débil y nosotros atacamos tanto D4 como F3. Es clave aflojar estas diagonales. Como pueden ver en una partida de Miladinovic, que la van a encontrar en la base y que la hemos comentado, con negras podemos crear mucho contrajuego. Pero es fundamental para nosotros hacer la maniobra aquí de QH4 jaque y QF6. Así que bueno, volviendo un poco atrás, en esta posición QH5 jugó E6 y las blancas hacen una jugada un poco más tranquila, alfil F4, que tiene sentido. Quizás el blanco no quería jugar variantes con F3 que son un poco antinaturales quizás y también decide sacar el alfil antes de jugar E3. Es un concepto común que vemos en el gambito dama, las blancas no quieren jugar con el alfil adentro. Pero bueno, en este caso, ya que el blanco no va a ocupar el centro con F3 y E4, nosotros tampoco vamos a hacer cosas raras con QH4, simplemente vamos a seguir sacando las piezas. Y de hecho aquí estamos evitando que el blanco juegue E4. En la partida juegan E3, como digo, de una manera un poco más tranquila. Pero se me hace... o sea, la impresión es que el blanco si juega de esta manera le va a costar mucho desarrollar su flanco de rey. Fíjense que nuestro alfil de C6 ha quedado muy bien ubicado y las blancas no están haciendo mucho como para demostrar su ventaja. Es decir, el F3 y E4, por más riesgoso que parezca, está haciendo algo contra nuestra pieza más activa. En cambio E3 es como que no. Y por cierto, si aquí el blanco hace F3, en esta posición con el alfil aquí, ya no me parece tan fuerte. Creo que una jugada como alfil de C6 estaría solucionando nuestros problemas de apertura. Invitamos al cambio de piezas. E incluso aquí podríamos tomar de peón para en algún momento jugar de C5, ubicar la torre en la columna C. Realmente esto me parece muy antinatural por parte del blanco. Y con negras no veo debilidades. Nuevamente el alfil en C6 me parece que está muy bien ubicado. Sin problemas. Entonces vamos a seguir un poco con la partida luego de E3. Aquí realmente admiro cómo juega Chigorin porque tenemos muchas jugadas. Muchas válidas también. Alfil E7, alfil D6. Por ejemplo, alfil D6 sería la jugada más lógica para igualar, ¿no? Cambiamos piezas, nos enrocamos y no creo que el blanco tenga la más mínima ventaja. Pero también está el factor práctico y lo que hablamos un poco en estos vídeos del espíritu de la Chigorin. De jugar a ganar y de ser agresivo. Alfil B4 también me gusta. Quizás no es objetivamente tan buena como alfil D6, que iguala al 100%, pero alfil B4 es más agresiva. Clavamos. Por ejemplo, ahora una jugada como caballo D5 puede ser muy fuerte. Y lo que me gusta también es obligar a mi oponente a tomar decisiones y a pensar. Con alfil D6 también tiene que tomar decisiones. Pero con alfil B4 creo que mis chances de ganar van a ser incluso mejor. Y esto lo estoy diciendo no por el tema de apertura, sino también para marcar un poco la toma de decisiones, ¿no? Que eso es muy importante en una partida de ajedrez. Las blancas juegan dama B3, que parece una jugada lógica, ¿no? Ataca y defiende el caballo de C3 a la vez. La solución más radical hubiera sido A3. Pero bueno, nosotros, como siempre que hacemos alfil B4, casi nunca retrocedemos. Porque en ese caso el blanco avanza demasiado con sus peones. Vamos a comer. Y realmente esto me parece muy sospechoso para las blancas. No veo bien cómo van a defender al peón de C3. Y en otros casos vamos a comer en F4 rompiendo su estructura de peones. En el punto de vista práctico eso me parece sospechoso. Nama B3 hace el blanco una jugada más humana y natural. Y las negras también. Caballo D5, defiendo al alfil y también ataco en F4. Perfil G3. Y enroque Chigorin. Bueno, aquí juega de manera tranquila y lógica. Es decir, nos enrocamos. No hay nada más natural que eso. Siguiendo un poco la línea de la agresividad. Y sabiendo que el blanco tiene al rey en el medio todavía. Y quizás no hizo lo más activo contra nuestra variante. Que era F3 y E4. Teniendo en cuenta todo esto. Creo que con negras podemos darnos el lujo de no enrocarnos todavía. Pero tenemos un motivo. Es decir, lo que quiero hacer es seguir aprovechando mi ventaja de desarrollo e iniciativa. Por ejemplo, H5 no creo que sea una locura. De hecho, si la hago, la voy a hacer mientras tenga la torre en H8. Eso me parece obviamente fundamental. Si me enroco H5 va a perder valor. Y también es cierto que si el blanco hace una jugada como H4. El alfil de G3 no va a quedar muy bien. O sea, está en una diagonal todavía. Pero empieza a chocar contra sus peones. Y otra jugada que realmente me gusta mucho y me parece incluso más fuerte es A5. La idea es seguir avanzando. Si puedo hacer A4, gano un tiempo amenazando la dama. Pero si logro hacer A3, en ese caso, tanto el peón de B2 como el caballero de C3 van a estar en problemas. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que el blanco hace H3. Una jugada sin ningún sentido, ¿no? Jugaríamos A4 amenazando la dama y luego de dama C2 A3. Las blancas no tienen manera de defender, digamos, B2 ni C3. Tendrían que hacer algo como torre C1 a lo mejor. Que es lo único que veo en este momento como para defender. Si queremos aquí ya podemos ganar calidad. Pero si pensamos un poco mejor, vamos a descubrir que torre A3 gana en el acto. Estamos en la jugada A14 y el blanco tendría que abandonar. Por supuesto que pueden evitar quizás el A4 o A3. Pero muestro estas variantes para que vean el potencial, ¿no? De la posición. Y que el blanco tiene que tener mucho cuidado. Por eso A5, por una cuestión de iniciativa, me parece muy fuerte en esta posición. Chigorín se enroca. Y las blancas juegan al fil de 3. Con blancas aquí tendría que pensarlo muy bien. Porque en muchas variantes, si mueve el al fil de F1... Vamos a ver que ese peón de G2 está en el aire. Y claro, el blanco si no mueve el al fil de F1... Tampoco va a poder enrocarse corto. Creo que el jugador de blanca se evaluó que si se enroca largo... Es realmente muy peligroso para él. Es decir, nosotros tenemos muchas piezas en el flanco de Dama... E incluso nuestro ataque es muy visible y está llegando muy pronto. Mientras que las blancas en el flanco de Rey... No parecen llegar muy rápido. Realmente ese H4, H5... Ni siquiera nos da un hack. No tiene objetivos de ataque en el flanco de Rey. Entonces, luego de enroque... El blanco evaluó que si se enroca largo... Va a ser muy peligroso para él. Y bueno, toma riesgos y juega al fil de 3. Entonces, nosotros tendríamos que evaluar aquí... Si a lo mejor podemos comer al peón de G2 o no. Y bueno, en base a eso no... Decidir nuestra jugada. Creo que una jugada como caballo por C3... Podría ser... Pero me pregunto si el blanco puede hacer Dama por B4. Y nuestro caballo quedó como en el aire... Y comer en G2... No lo veo todavía muy... Muy potable, por decirlo de alguna manera. Torre G1. El blanco ganaría mucha actividad aquí. Y de hecho sus alfiles se convierten en monstruos. Hay que tener mucho cuidado con estas variantes... Que parecen tentadoras... Pero activan demasiado las piezas de nuestro rival. Es decir, no hace falta calcular mucho aquí. Tenemos que seguir más la intuición. Así que... Dama G5... Que es lo que hace Chigorin... Me parece mejor. Porque... Seguimos poniendo ojos en el flanco de Rey. Es una jugada agresiva. Y bueno, también estábamos mirando de reojo un poco a C1. Creo que Dama G5 es una buena manera de demostrar al blanco... Que no tiene el caballo defensor también en el enroque. Entonces, me gusta bastante esta jugada. El blanco hace Dama C2... Que parece una jugada sin sentido, ¿no? Volver con la Dama. Y uno se pregunta, ¿por qué no se enroca? Creo que aquí... Podríamos poner el primer ejercicio de esta partida. Si el blanco se enroca, ¿cuál es el problema? ¿Qué esconde Dama G5? Aquí, si quieren, pueden tomarse el tiempo que quieran. Pueden pausar el video. Y lo que voy a hacer yo ahora es frenar solamente... ...por 10 segundos y voy a continuar hablando pronto. En esta posición, luego de enroque, se ven temas... Esto es muy visual para los que estén acostumbrados a hacer ejercicios de táctica. Se ve que aquí el negro puede intentar algo. Por ejemplo, caballo por E3 es muy visual. Pero claro, el blanco tiene Dama por B4. Ni siquiera tiene que comer al caballo de E3. Viendo todo esto, se nos puede ocurrir primero... ...desprendernos de nuestro alfil. Y luego de peón por peón, ahí sí, caballo por E3. Ahora el blanco no tiene Dama por B4. Y si comen, sencillamente Dama por jaque. Y luego sí, se cae el alfil de E3. Tenemos una ventaja decisiva porque tenemos material de más. Pero además del material de más, hay otro concepto que es fundamental. Cuando tenemos alfiles de distinto color, conviene mucho más ser el bando atacante. Es decir, aquí el blanco no tiene un alfil para enfrentar a nuestro alfil de E6. Y está más que claro que nosotros somos el bando atacante en esta posición. Así que, en roque el blanco no puede jugarla. Eso ya es un signo, digamos, grave de la posición. Si yo estoy con blancas aquí y me doy cuenta que en roque no es posible. Significa que algo no va tan bien. Y que voy a tener que jugar con precisión. El blanco hace Dama, hace 2. F5, me encanta esta jugada. Además, no de defender el jaque en H7. También estamos intentando abrir la posición lo antes posible. Y bueno, creo que aquí el blanco ya está a tiempo de enrocarse. Es decir, puede hacerlo. Da un poco de miedo. Es cierto que tenemos F4, que nuestro alfil de E6 sigue mirando a G2. Pero desde un punto de vista práctico me parece que el blanco tenía que enrocarse. Es mucho mejor enrocarse que jugar con el rey en el medio. Y también es cierto que si el blanco se enroca largo, que era la otra opción, es muy riesgoso por lo que hablamos antes. De que se está abriendo demasiado la posición de su rey. Y por ejemplo, en esta posición en particular, quisiera destruir su enroque comiendo en C3. Y voy a comer de alfil. No tanto de caballo y ahora vamos a entender por qué. Este caballo de D5 me parece un monstruo. Lo dejaría ahí. Y aquí haría B5, simplemente para evitar que el blanco lo eche. Aunque si hace C4, hay que admitir que su rey va a estar muy mal ubicado. Pero creo que este caballo de D5 no tiene oposición. Y aquí voy a dominar claramente por casillas claras. Y esto no me va a impedir seguir avanzando con mis peones. Por eso creo que en esta posición las negras tienen una clara ventaja. Además de que creo que se nota al ver la posición de que es mucho más fácil jugar con negras. El blanco hace alfil E5, no quiere enrocarse. Y si bien la jugada no me parece tan buena objetivamente, creo que en la práctica tiene su sentido. E incluso creo que es buena en la práctica para el blanco. ¿Por qué? Porque está invitando a que cometamos un error. Dama por G2 es muy materialista y ahora sí el blanco se enroca largo. Que sabemos que también es riesgoso, pero en este caso el blanco encuentra contrajuego. Y créanme que el contrajuego vale más que el material. Por eso alfil E5 me gusta. Por esa razón, ¿no? El blanco busca actividad, no se aferra tanto al material. Pero claro, Chigorin no come en G2. De hecho hace una jugada muy profiláctica ahí. Estratégicamente le pondría un signo o dos signos de admiración a esta jugada. Torre F7 es muy fuerte. Y tiene mucho sentido también porque algún día podemos usar esta torre para atacar en el flanco de dama. Pero por sobre todo, nos anticipamos a cualquier ataque que pueda surgir del blanco en el flanco de rey. Así que, antes de que ese ataque exista, nuestra torre ya va a estar defendiendo, por ejemplo, el punto G7. Que me parece crítico, ¿no? En la variante que vimos, por ejemplo, el blanco tendría torre G1 y torre por G7. Ahora no lo tiene. Así que me parece una muy buena jugada de profilaxis. El blanco se enroca. Y alfil por C3. Como vimos en la variante anterior, creo que es conveniente desprendernos de nuestro alfil. Esto es algo que no va a pasar a menudo. El ordenador vemos que sugiere comer de caballo. Que obviamente creo que el negro aquí también conserva su ventaja. Porque el flanco de dama de las blancas está un tanto destruido. Pero este caballo aquí, la fuerza que va a hacer es muy fuerte. Y esas son las pequeñas cosas que a veces el ordenador no evalúa bien. Obviamente la variante que recomiendas también es fuerte. Pero fíjense esta posición. No tenemos el par de alfiles. Pero el alfil de E5 tampoco es brillante. Solo lo único que hace es atacar G7, que lo tenemos bien defendido. Y nuestro caballo de D5 es extremadamente fuerte. Imaginen que algún día, voy a hacer algo un poco raro, voy a sacar el alfil del tablero. Que ese alfil de D3 no esté. O que lo cambiamos por nuestro alfil de C6. Nuestro caballo va a poder hacer lo que quiera por casillas blancas. Entonces, creo que es vital entender este concepto, ¿no? Por eso hacemos la maniobra aquí. Alfil por C3. Destruyendo el enroque y luego de peón por B5. Torre G1, juegan las blancas. A lo mejor quieren hacer G4. A lo mejor simplemente quieren defender al peón de G2. Pero bueno, con negras seguimos nuestro ataque. Es bueno que cada jugada que hagamos, si es posible, sea una amenaza. Por ejemplo, D3 podría ser en algún momento. Y el blanco hace torre de F1. Es como que el blanco realmente está preparando su asalto en el flanco de rey. Aunque no se ve mucho, van a intentar empujar sus peones. Y claro, uno se pregunta, ¿no? Quizás si Db3 era una mejor opción. Pero creo que esto simplemente nos da más gasolina a nuestro ataque. Nos da más razones para avanzar. Entonces el blanco juega torre de F1. Y sencillamente entramos con D3. Aquí el blanco comete un error muy grave, que es rey de 2. Y ahora vamos a explicar un poco por qué. Vamos a ver las variantes. Y es muy lógico pensar que este rey está en problemas. Por más que haya piezas delante del rey, está en el medio del tablero. Así que esto puede ser un target ahora para nuestro ataque. Con blancas, entendiendo el peligro de la posición, hubiese intentado cambiar damas. Recuerden este concepto que repetimos a menudo. Es mejor, digamos, cuando nos estamos defendiendo, cambiar piezas. Si nuestro rival tiene un ataque muy fuerte, cambiemos piezas para que ese ataque se diluya de alguna manera. Lo mismo cuando estamos inferior por otros motivos. Es bueno cambiar piezas. Por el contrario, si están atacando, no van a querer cambiar damas. Por ejemplo, aquí la jugada correcta sería dama A5. Para seguir presionando, y de ser necesario, jugamos B4. Dama A5 sería lo mejor. Pero un error grave sería dama por C3. Que si bien ganamos un peón, ahora al blanco no le vamos a dar mate nunca más. Y a lo mejor con su par de alfiles puede crear contrajuego. Para ver la evaluación objetiva de esta posición, seguimos mejor con negras. Tenemos un peón de más. Pero teniendo un ataque tan grande aquí, lo peor que podemos hacer, créanme, es cambiar damas. Quiero dejar claro ese concepto. Así que el blanco hubiese intentado dama B2, hubiera sido más duro. Pero rey D2 falla porque simplemente está el rey en el medio. Y por ejemplo, ya pensaría en una jugada como torres D8. Creo que eventualmente esto nos daría beneficios. Pero B4 es aún más directa. Abrimos la posición como sea. Y el blanco, bueno, juega C4. Creo que comer sería muy malo, ¿no? Porque amenazamos la dama, amenazamos el alfil. Ese rey sigue totalmente bajo mil amenazas. Entonces, C4 parece mejor. Y aquí el negro encuentra una jugada intermedia muy buena. En lugar de caballo C3, quizás. Bueno, no sé si llamarlo jugada intermedia. Lo cierto es que no defendemos al caballo de D5. Y creamos otra amenaza. Las blancas intentan dama B1, defendiendo al peón de A2. Claro, si dama C1, dama por A2 jaque. Creo que el blanco aquí está muy perdido. Y realmente es difícil asimilar esta transformación, ¿no? Que la posición sufrió en pocas jugadas. El blanco quedó en una posición totalmente perdida. Dama B1. Caballo C3. Estamos entrando con absolutamente todas las piezas. Y luego de dama A1. Otra gran jugada del negro que realmente me llamó la atención. La única jugada que no haría, y creo que a esta altura entendimos que cambiar damas no nos conviene. De hecho, aquí creo que podemos hasta quedar inferior porque vamos a perder nuestro peón de más. Y nuestras piezas quedaron un poco mal en el flanco de dama. Cambiar damas es lo último que vamos a hacer si queremos darle mate. Pero bueno, caballo por A2 creo que era concluyente. Intentando B3, B2. No cambiamos damas. Pero Chigorin hizo una jugada aún mejor. Fíjense la torre de A8 que no está haciendo nada. Traemos la última pieza al ataque. Nuestra dama de A3 es indesalojable. El caballo de C3 es indesalojable. Y el blanco todavía no pudo hacer nada en el flanco de rey. Es decir, recién ahora intentan G4. Pero bueno. Seguimos abriendo líneas con negras. Me imagino que intentar algo como C5 también es posible. Pero este jaque me gusta más. Las blancas hacen rey e2. Bueno, de comer aquí estarían perdidas, ¿no? Por las casillas claras. Entonces hacen rey e2. Y otra brillante jugada de Chigorin. Como siempre, pueden pausar el vídeo e intentar descubrir las variantes ustedes mismos. Creo que algo que complementa mucho a jugar bien, a saber aperturas. E incluso saber mucha estrategia es ver táctica. Porque en algún momento de la partida hay que convertir las ventajas. Y eso es algo que siempre recomiendo en mis vídeos. Es hacer mucha táctica, muchos ejercicios al día. Eso complementa cualquier entrenamiento y diría que es muy necesario. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es, digamos, dejar de hablar por unos segundos. Ustedes pueden poner pausa y continuamos en 10 segunditos. Bien, en esta posición podríamos jugar caballo c3 jaque de nuevo e intentar comer el peón de a2. Pero Chigorin hizo una mejor e incluso esta jugada le da más sentido al torre de 8. Las blancas ni siquiera pueden jugar torre de 1 porque esa torre se cae. Y bueno, alfil b1 dejaría al alfil fuera y a la dama en una situación crítica. Aquí con caballo b3 estaríamos ganando en el acto. Por eso las blancas hacen dama b1 y bueno, concretar aquí es mucho más fácil porque comemos el peón de a2 pero por sobre todo nuestro alfil entra haciendo destrozos. Si dama d2, dama por c4 Y si rey f3, que es lo que hacen las blancas que sí, están muy perdidas pero lo que intentan es quizás refugiarse con su rey en el flanco rey Las negras ni siquiera lo permiten. Hacen alfil c2 Y el problema no es que la dama blanca no tiene donde ir. Dama d2 o dama e2 son las jugadas. Dama e2, pierde por alfil e4 y se cae la dama Y dama d2, que es lo que fue en la partida Alfil e4 Las blancas por desgracia no pueden intentar refugiarse en el flanco de rey Hacen rey e2 Y bueno, aquí tácticamente esto es muy fácil Tenemos alfil f3 Si rey por comemos la dama Si rey aquí le damos mate Y si rey d3 Bueno, tenemos dama b3 jaque Y esto también es concluyente Realmente una partida muy muy interesante De hecho fue una de las primeras que vi de la Chigorin Y voy a explicar por qué Siempre tuve la curiosidad de por qué la Chigorin se llama Chigorin Por qué la Reti se llama Reti Y así con muchas líneas que llevan el nombre de un jugador Y obviamente es porque Chigorin en este caso la jugaba mucho Y también para ver cómo empezó, digamos A evolucionar la teoría de esta línea Viendo las primeras partidas de la Chigorin Vemos los planes y cómo se fueron mejorando Y por eso esta partida siempre la tuve presente Y al margen de lo que estaba explicando También me gustó mucho Y me parece que el negro jugó muy bien Así que espero que hayan podido disfrutar de este análisis Que hayan podido aprender algo Y los voy a estar viendo en próximos capítulos Muchas gracias ¡Gracias!